Aires de Armenia, un viaje entre Oriente y Occidente, un recorrido entre el pasado, el presente y el futuro, un trayecto entre Argentina y Armenia. Bienvenidos a los nuevos Aires de Armenia, por Conexión Abierta, tu medio digital audiovisual. Aires de Armenia 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 ¿Estás yendo a buscar al jardín? ¿Cómo íbamos en ese momento? No, no menos 10, menos 11, menos 13 Es un placer No hace tanto frío Mirá vos No hace tanto frío 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 que es la directora de aviación civil, y bueno, obviamente del aeropuerto y otras entidades, la verdad que los vuelos crecieron a pasos agigantados y estamos llegando casi a los niveles del 2019, es que todavía no llegamos. Los vuelos, aparecieron muchas líneas nuevas, muchos destinos nuevos, Fly Armenia, Fly Arna ahora, Armenian Airlines, hay muchos low cost que están llegando a Armenia, y bueno, el turismo la verdad que sigue en alza, ahora en invierno, que es temporada de esquí, vienen muchos de Rusia, de Ucrania, Belorrusia, a esquiar acá, y hay otros países también de Europa que están viniendo a esquiar, quieren fortalecer ese sector acá en Armenia, y la verdad, yo, sorprendido por la cantidad de turismo que hay ahora y durante la pandemia también. Sí, hubo, a mí me sorprendió en realidad la cantidad de barcitos, de restaurantes, de ese sector tipo turístico que estalló justamente en la pandemia y en la guerra, no estaban llenos, pero la cantidad, no sé, de restaurant gourmet, de sitios como para ir a pasar un rato, esas plazas, no sé, puestas en valor, digo, Armen y Erevan en particular, digo, ese es un destino europeo. Ayer me comentaban que había vuelos desde, está bien, los low cost, ofertas que eran, no sé, 100 euros, 50 euros, entonces vos sigas todo un fin de semana y Erevan, estaba lleno de españoles. Mirá, Fly Artna hay vuelos a partir de, no sé, 39 euros, así que están trabajando mucho en el sector turismo, falta infraestructura, obvio, porque es todo muy reciente y bueno, estuvo parado todo lo que es infraestructura durante la pandemia, pero yo... Pero en cuanto a qué, hotelería... Hotelería, sí. Airbnb también existe en Armenia, vas a la... ¿Qué cosa? Airbnb sí existe, sí, pero bueno, no sé, destinos turísticos todavía tienen que... es todavía muy... que también tiene su belleza, no lo que es muy salvaje, vas a las iglesias y todavía están, viste, con el pasto crecido en los techos o son caminos rocosos que tenés que... Y también es un turismo que atrae porque es como más exótico, ¿no? Ver una iglesia que no está del siglo, no sé, 8 o del siglo 7, que todavía está como estaba en ese entonces, sin reformas, sin nada y bueno, es lo que nos diferencia a nosotros, por ejemplo, de, no sé, Georgia, que sí trabaja en ese sector mucho. Ahora, Ari, yo siento esto, ¿con quién estuve hablando hace poco? Un joven, sí, de Icranian, que estuvo allí en Armenia, estuvo unos meses, 6 o 8 meses, y eso yo también lo siento. A ver, vos decime, el ritmo de trabajo de Armenia, porque vos sos un argentino que se trasladó y tiene el ritmo de trabajo, no es el mismo que tenemos nosotros, y es como, a ver, es una descripción, no una crítica, es como que hay, está entre paréntesis Armenia, como que la vorágine del mundo del día a día, de las 24 horas, del 7 por 24, no existe. Me da esa sensación, ¿no? Que tienen otro ritmo, que la cosa, como esto, el desarrollo del turismo, 30 años de independencia, por supuesto, pero hay un sector que puede y tiene un montón de lugares dentro de Armenia para explotar los bozos, parte de ir y venir, hay un montón de cosas, pero todavía ese sector no estalló. No, es verdad. Mirá, respecto a lo del ritmo, al principio a mí, lo comentaba el otro día en la entrevista, no me acuerdo con quién, al principio a mí me chocaba que el ritmo acá es más lento, obviamente por la vorágine que tiene Buenos Aires, imaginate que es una ciudad más grande. Claro, eso también tiene con que ver, a ver, Armenia tiene 3 millones de habitantes, y Buenos Aires, solo Capital, tiene 3 millones de habitantes, entonces pensemos en esa lógica, ¿no? Sí, entonces el ritmo ese que vos decís, al principio me chocaba, me daba la sensación de que estaba todo más lento. Relentizado, ¿no? Una cosa así. Sí, pero con el pasar de los años, me di cuenta que es el ritmo correcto, porque acá, en Buenos Aires yo llevaba mucho estrés laboral, y acá el estrés está como mucho más, es mucho más leve, no tenés el estrés de trabajo, que ahora, bueno, le está pasando acá en Armenia, le está pasando al sector IT, que bueno, está en pleno crecimiento, o lo que es tecnológico, ¿viste? Que ellos sí ahora están entrando en un ritmo de estrés, de quedarse horas extras, o trabajar a un ritmo mucho más parecido al que conocemos en Buenos Aires. Ahora, lo que respecta a mí, no, yo entré en un ritmo más natural de trabajo, ¿entendés? Trabajar un tiempo, ¿no? Con el estrés, o trabajar presionado, no sé, acá como le das importancia a otra cosa mucho más. Yo, por lo menos ahora, lo disfruto más. Y respecto a lo que decís del turismo, mira, vos viniste muchos años seguidos a Armenia, muchos años, diferentes años, y vos viste la evolución, lo que fue. Y eso sí, no quedan dudas. Eso no quedan dudas. Atención al cliente, o lo que es customer service, ¿no? El customer, cambió mucho el perfil, vas a un restaurante, atienden, pero excelente, los hoteles ni hablar. No, eso está claro. ¿Sabés cómo es? La explosión, te digo la verdad, la explosión del ritmo americano, por ejemplo, ¿entendés? Vengan inversiones de Estados Unidos, y vos tenés que trabajar ese ritmo. Eso, esa es la diferencia de Armenia. Como vos vas y tienes su ritmo, también disfrutás esto. Vos decís, hay otros valores. Está la familia, hay otras cuestiones, digamos. Pero hay como, ¿no? Vas ahí y es otro ambiente. Bajás del mundo. Bajás del mundo. Mirá, para hacerte más claro, a ver, cuando, no sé, suponete que estás en el aula y te mandás una cagada, y viste el miedo, oh, me han arrajado. Y acá, o sea, ves que la gente capaz que hace un error en su trabajo y no llevan ese estreno. ¿Lo toman tan natural? Bueno, me equivoqué, viste. Es humano. Y eso, como, es mucho más humano eso que tener la presión de, viste. Sí, está bien lo que decís. Sí, sí, sí. Ya entiendo lo que decís y lo expresás muy bien, Diego. Hay como, hay diferentes opciones del mundo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados también por vivir en este hemisferio, y estar influenciado por esta parte de que el trajín es así, estresante, y tenés que vivir con el estrés a cuesta. En cambio, hay en otras partes del mundo, como en Armenia, que la vida es de otra forma. Y también, bueno, es una opción, ¿no? También hay mucha gente que se está yendo a vivir. Y yo quiero saber un poco de eso, ¿no? Inversiones hay en el sector gastronómico porque se ve. Yo, la verdad, uno quiere ir a Yereván y quedarse ahí no sé cuánto tiempo y entrar en todos los bares, en los restaurantes, disfrutarlos, tomar, comer, hacer todo, ¿no? Todo, todo. Siempre está bienvenido, mujean, ¿sabés? Sale un proyecto y yo voy. Vos sabés que estoy ahí. Eso no. Pero, por ejemplo, también está creciendo en el sector textil. Esta semana y la anterior, dos noticias. Una tontita, pero es muy marketinera, la del busito de Cristiano Ronaldo con la marca armenia Ayat Bart, ¿sí? Y la semana anterior Sara está produciendo productos desde Armenia. Entonces, ¿hay inversiones en ese sector también? Sí. Sí, sí, sí. Mirá, Armenia, la mano de obra, ¿sabés? Es de calidad y es barata. Es de calidad. Eso es importante. Sí, es de calidad porque fíjate que son todos los que trabajan en ese sector son costureadas de profesión. No es que van y entrenan a un pichi cualquiera y lo hacen costureadas. Son formadas también todavía desde antes. De la época soviética, sí. Y hay una empresa que se llama Alex que es de un ex diputado que es Zambel Alexanian que produce lo que es ropa interior, medias y esas cosas y está creciendo mucho y la calidad te digo que es sorprendente y bueno, eso creo que fue él fue el impulsor de todo esto porque Alex, la empresa Alex creció a pasos agigantados y creo que eso fue la piedra fundamental para que empiecen a entrar estas empresas porque sé que no es el único Zara, hay otras empresas que ahora no me acuerdo y no quiero mentir, pero hay muchas empresas interesadas incluso ropa deportiva no sé si era IAS o Nike que también estaba interesada no sé si era bueno, eso demuestra otra cosa así como decimos a ver, estamos describiendo cuando estuve con vos en noviembre el día justo te acordás que había fallecido Maradona vos y yo estábamos con un partido de fútbol y los dos también habíamos conocido Maradona hace 20 y pico de años cuando fuimos traductor de la selección de Armenia pero en ese encuentro que tuvimos fui a un primero a una cancha de fútbol super un parqué que no lo veo en Buenos Aires en ningún lugar y después vos me dijiste mira, este es tu botoncito te dan un botoncito para entrar para el casillero el botoncito tipo este que entras en los edificios y después me lo llevé encima y me dice no, me van a dar una multa y lo pudiste devolver ¿no? Sí, hice una trampa pero la devolví Pero digo, hay también esas situaciones de modernidad en Armenia que por ejemplo acá en Argentina no existe Bueno, eso es una ventaja de estar cerca de Europa también sobre todo acá que son fanáticos de lo que es productos alemanes y esas cosas japoneses entonces siempre que tratan de hacer algo bien bien en toda Europa y bueno hay muchas de esas cosas que son que es la ventaja de estar cerca de Europa Ahora, yo, viste, siempre trato de pegarle un rulo a las cosas y trato de asociar a ver yo entiendo y tiene que ver con la política y la sociología por lo menos movimiento no me quiero hacer tan profundo pero por ejemplo el armenio no se siente identificado con lo que fue o no quiere ser lo que es Rusia el ciudadano el que vive ni levanta un poco a mí me da la impresión que es un tipo que está mirando a Los Ángeles donde están sus parientes donde están sus amigos donde fueron y triunfaron tal vez tal vez vienen a Argentina y se van para allá buscan un destino en el medio para terminar en Estados Unidos por lo tanto también justifico yo por lo menos a mi entender que la elección del primer ministro tiene que ver con esto porque Papa Xinian le da como ese vuelo o interpretó eso en el ciudadano armenio no va y le ofrece un oligarca soviético ruso que le va a manejar la vida sino un tipo que se comunica por Facebook por Instagram que habla desde otro lado que te digo la verdad hasta a veces parece no sé un desalineado en algunas situaciones parece un tipo más de la calle que presidente pero el tipo me parece que interpretó eso no sé si es tan así o no contame vos que te parece lo de Europa también esto de la influencia europea digo cuando él era oposición había más un discurso no tan pro-ruso de parte de él obviamente que fue mermando cuando asume como primer ministro y bueno él lo dijo claramente no rompió ningún pacto ningún tratado con Rusia al contrario mantuvo la misma relación por más que la oposición diga que se deterioró la relación con Rusia yo lo pongo en duda al menos porque para mí la relación con Rusia sigue estando no es tan ruso dependiente como lo éramos yo llegué acá en el 2010 y no sé para decirte 10 de no 7 de cada 10 programas eran ruso en la televisión armenia entonces había como una cultura más pro-rusa los carteles escribían en ruso ahora se escriben en armenio y en inglés entonces había como una cultura más pro-rusa no te voy a decir que no pero hay gente todavía que sigue teniendo esa fascinación por lo que es Rusia o por lo que es soviético pero como vos bien decís ahora el armenio apunta más a Europa más a Occidente más a Estados Unidos ahora si ves las casas cómo se construyen se construyen totalmente con estilo californiano o aspiran a eso no ves el estilo moderno ruso que se utiliza ahora en Rusia y todo se visten más con la moda americana que con la moda rusa que bueno la moda rusa ahora es europea pero me refiero a que usan marcas más americanas y todo más hacia Occidente más que a Rusia hay un cambio social si totalmente totalmente ni hablar ni hablar en estos 10 años que estoy acá se nota mucho más más todavía por supuesto el interior todavía tiene sus sus dejos todavía hay igual el interior es un tema aparte falta desarrollo hay planes de gobierno tipo para el campo y eso como uno hace un sector como acá hay instituciones mira mira no quiero no quiero sonar oficialista pero y hay gente que trabajó en el campo argentinos arminios que trabajaron en el campo que también lo pueden tranquilamente corroborar corroborar que cuando asciende a Palliñán hubo un montón de programas que eran de incentivo al campo créditos al campo con tasas de interés muy bajas fíjate la cantidad de hibernaderos que se abrieron del 2018 acá ¿entendés? antes comprar el Fondo de Armenia también trabajó mucho en ciertos sectores con los invernaderos que eso hacía como hay muchas ONG no solo el Fondo de Armenia muchos ONG trabajaron incentivando hibernaderos o producción al producto agrícola entonces hay incentivo de parte del gobierno a la gente del campo igual sigue siendo muy subdesarrollado lo que es los afueras de IREVAN pero hay como una orientación más a ver con las ONG estas que tienen ahora mucho más influencia no estamos hablando de Zoro ¿no? no, no, no es un chico entre nosotros pero es verdad que desde la guerra que Zoro es el culpable de todo en Armenia de influenciar de la vacuna de la homosexualidad de todo no, no no me hagas entrar en ese tema porque a ver digo porque hay ONG estructurado en ciertos campos y es como la teoría conspirativa ¿no? viene Zoro y transforma que también influye en Paginian también vamos a decirle en tono de gracia pero también esto es parte de las teorías conspirativas el discurso era ese o como el discurso de ahora de los 5.000 millones de dólares Paginian vendió a Artsakh ah vendió a Artsakh bueno pero eso eso siempre se dijo durante todos a ver durante hace mucho tiempo 6.000 millones de dólares también ofrecía por lo menos eso se decía así por lo bajo como decís a todos los presidentes y primer ministro de Armenia siempre le ofreció para que entregue a Artsakh 6.000 millones de dólares bueno todavía ahora es mucho más verosímil la historia porque es que mandó a ah porque murió un custodio el jefe de custodia murió no fue claro bueno y supuestamente fue este Vanetsian fue a Dubái y cobró los 5.000 millones no cualquiera no la verdad bueno hay para justificar digamos ahora Ari vos ves la parte positiva por eso hasta estamos en chat nosotros y hay veces que yo tiro cosas porque sinceramente a la distancia uno ve otra cosa y vos en la diaria vivís otra o estás palpando es así es hasta con los problemas de uno uno vive la diaria y parece que te abstraes un poco y la ves diferente a la distancia y no lo culpo y no culpan a nadie en la diáspora obviamente es lo que se vive porque mi hermano incluso mi hermano que vive en Italia y que está al tanto que lee todo ah vos allí antes periodista por supuesto distribuido él también tiene preocupaciones que a veces decís pero cómo mi hermano puede tener esa preocupación viste cuando él está al tanto de todo conoce como la situación de Armenia conoce los perfiles de los políticos todo y sigue tiene las mismas preocupaciones que tiene cualquier diaspórico en Armenia entonces no culpo porque si yo estuviese en la diáspora también estaría pensando lo mismo porque hay muchos medios que se informan está la red social las redes sociales que son un arma de doble filo y lo sabés mejor que yo porque estás en el rubro y hay mucha desinformación mucho mito bueno ni hablar cuando renunció el presidente que todos pensaban que se venía la hecatombe en Armenia salió en todos los medios internacionales y la verdad que el puesto que tiene el presidente hoy por la nueva constitución Armenia es simbólico entonces yo le preguntaba a la gente perdón es más como un presidente de la cámara en el congreso o no sí y ni siquiera para eso porque es más protocolar es el que le da la mano a los embajadores o a los embajadores a los otros mirá yo igual a ver eso está bueno lo que dijiste cuando vino el presidente de Italia Armenia hace no sé cinco o seis años atrás ¿quién conoce al presidente de Italia? ¿entendés? es lo mismo todos sabían quién era Perlusconi nadie sabe quién es el presidente y acá fue un caos acá no acá no pasó nada pero en la diáspora no ya se vienen las entregas de la Arzafa a Azerbaiyán y todo eso entonces no culpo a nadie obviamente porque desde afuera se puede ver esto porque no vienen los noticieros acá a ver por lo menos son señales digo hay cosas que se dicen y hay cosas que hay que interpretar por lo bajo vos hablabas del canciller de Arzaj que dice no nos incluyen en las negociaciones nosotros nunca vamos a ser parte de Azerbaiyán que es una de las propuestas que sea autónoma como fuera antes después ves que Pajinian gana las elecciones y al tiempo el presidente de Sartizian renuncia uno uno empieza a hilar también pensando de la noche por ejemplo del 9 de noviembre del 2020 cuando todos los partidos políticos saltaron del barco antes para no quemarse entonces hay políticos que tal vez saben de situaciones conocen cosas y no quieren quedar pegados con la decisión de Pajiniana esa puede ser una lectura creo es como la más genial y por eso no culpo a nadie no culpo a nadie pero hay 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 información se llega a la información incompleta a la diáspora ¿entendés? pero si mirás el noticiero acá o o sabés a lo que se refiere a Armén Sartizian ¿te das cuenta de que ojo podía pasar que explotaron una bomba y ahí viste quedo yo como un tonto pero el tema es que se venía a venir esto porque la verdad que Armén Sartizian había un a ver Sartizian también en su momento cuando cuando terminó la guerra puso su fichita porque él también quería ser primer ministro ojo eso hay que decirlo es un político y mirá y mirá a mí no me sorprende que ahora Armén Sartizian junto con Armán Tatoian y con Rubén Bartañán que es el sabés quién es Rubén Bartañán es el ahora hablamos ahora hablamos benefactor yo no pongo en duda que ellos hagan un partido político y se presenten en las próximas elecciones que me parecía perfecto pero puede ser una jugada totalmente política esto y a eso iba yo de que no había que preocuparse de hecho hubo gente que me decía che tenés que salir del país si es la segunda guerra no 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 yo a ver yo te digo sinceramente para mí eso es un termómetro si Ari con hijos con trabajo con todo si ahí estuvo en la guerra y no sé qué si él no la ve venir si él no se asusta que tiene que vender todo y se tiene que ir es porque nosotros también desde la lejanía tenemos miedos viste hasta parece como una película ¿no? pero justamente justamente lo que decís vos los habitantes de acá tenemos que hacer el termómetro si vos no ves desesperación en la gente de acá o está bien que no sea la desesperación de la gente de los opositores ¿no? porque si escuchás a los opositores parece que Armenia viene en en declive pero si vos ves a la gente que sigue trabajando sigue invirtiendo sigue pensando en el futuro de sus hijos entonces algo más saben ellos ¿no? si no pasa por saber pero esto de la oposición y está bien decirlo es un momento muy crítico en la historia de Armenia y más con este nivel de conexión que tenemos por más que haya manipulaciones ¿no? de un lado y de otro porque también el oficialismo debe tener sus canales oficiales y todo digo lo que está en contexto también en Argentina lo vivimos es un momento clave porque posguerra todavía se tiene que delimitar situaciones es un contexto extraño porque Turquía te ofrece sentarte en la mesa es un contexto extraño porque terminaste una guerra pero todavía se te meten aceríes o no y cada tanto hay escaramuzas entonces no es digamos todo eso a veces en la psiquis en la psiquis de las colectividades trabaja de otra forma y como totalmente y como que normalmente te deja como precavido o pensás no, esto se termina se termina Armenia yo he escuchado bueno, perdón voy a decir algo acá está creciendo el movimiento tal vez no creciendo pero a algunos le están dando bastante o le están dando lugar al de Armenia Occidental o sea tenemos una Armenia real ¿no? que está ahí que es donde vos vivís donde criás a tus hijos donde hay colegios donde hay teatro donde hay cine donde la vida continúa todo el tiempo y nosotros vamos a crear una Armenia paralela para reclamar territorio que nunca vamos a llenar porque nunca vamos a llenar porque si no fuiste no sé alguno va a vender la casa y se va a ir a vivir a no sé a Van yo qué sé una cosa así es ¿no? porque querés territorio ¿para qué? porque Arzaj Arzaj ahora están ofreciendo terrenos a la gente a cualquiera así que si alguien quiere venir para estos lados Arzaj el gobierno de Arzaj entonces si alguien quiere venir para estos lados a trabajar las terras de Arzaj bienvenido o sea imagínate que están trabajando con tierras esta semana también una familia como están levantando está bien hay que bancársela tener al enemigo ahí cerca pero el Arzaj sí es su lugar y lo está defendiendo pero bueno en la historia de Armenia es un momento clave ¿no? me parece sí histórico mirá yo yo está bien capaz que peco de optimista pero yo yo estoy viendo las cosas por lo menos muy positivamente no me gusta como el tema ese que vos decías que es un tema muy sensible que es sentarse a la mesa con Turquía no me gusta no me gusta que empiecen los vuelos de Turquía a Armenia no me gusta pensar en Armenia con turismo turco pero yo creo que son los pasos son los pasos que tenés que tomar si querés tener relaciones porque quieras o no estos tipos van a estar ahí son 80 millones de turcos que están viviendo al lado tuyo y no van a desaparecer o tenés que llevarte mal y que nos sigan haciendo lo que nos están haciendo o tenés que encontrar un idioma en común y sentarte a transar lamentablemente estás entre la espada o la pared y no sé yo a mí no me gusta te digo la verdad no me gusta ver yo no le deseo la muerte a nadie pero si hay una persona que creo que se muere es Erdogan y no me gusta ver representantes de Erdogan sentados con representantes de Armenia no lo puedo no lo puedo tolerar pero es algo que tenés que pagar es el precio que tenés que pagar si querés vivir en paz y esta gente quiere vivir en paz Armenia quiere vivir en paz no sé si te lo comentaba vos o a quien que me senté con un amigo y nos pusimos a ver del año 3000 o sea desde Erdogan o sea de hace 3000 años atrás hasta hoy Armenia no tuvo paz pero no tuvo paz salvo 30 años que fue entre la primera guerra mundial y y la segunda guerra mundial que tampoco fue paz porque estaba pensado no pero también Armenia o los primeros años soviéticos miles de soldados escucha casi 200.000 soldados puso Armenia claro no no por eso te digo entre las guerras un periodo cortito entre las guerras que fueron los primeros años soviéticos que fue terrible había hambre había pobreza o peor porque pensemos desde la segunda guerra hasta la la primera guerra o sea del 45 hasta el 91 también 46 años tampoco tuvimos claro esos 40 años calculados que fueron los periodos donde Armenia más creció donde todos extrañen esos años soviéticos los 50 a los 80 soviéticos esos 30 años capaz son los únicos que podés considerar que Armenia vivió en paz en 3000 años de historia en 3000 años si no tuvimos ataques de de todo lo gusto que quiera persa eh mongoles turcos árabes griegos román todos todos nacieron por acá nos atacaron no nos mataban no nos masacraban cambia de religión no te masacraban entonces en 3000 años 30 años entonces llegó un momento que decís bueno basta esta gente quiere vivir en paz y y y no sé si lo comentaba con mi hermano o quien que vos ves a la gente que después de una guerra donde tuvimos casi 5000 muertos y sigue estando tan optimista tan y dice ¿cuál es el secreto? porque después de una guerra donde tuviste tantas bajas tenés que estar un poco bajoneado tenés que estar estos tipos sacan una fuerza que no sabes de dónde si la fuerza la sacan pero el bajón lo tiene porque yo el luto claro el luto perdón dos cosas el luto por todas estas muertes y también el luto por haber perdido porque el orgullo nacional también quedó herido una guerra así como cuando la ganaste Levante y te cree en 30 años también Armenia se creyó que era un imperio y se dejó estar en algunas cosas importantes y tomó malas decisiones en muchas perdón en muchas en todas te diría yo por eso se dejó estar porque una victoria lo ensalzó bueno esto ojalá que sea el cachetazo con el costo con el costo doloroso de las 5.000 víctimas o o o que las que haya eh que sea un cachetazo para despertar en algunos ¿no? que por ejemplo ¿no? vos decís nos tenemos que sentar yo estoy de acuerdo hay que sentarse no hay otra ¿sí? ahora condicionemos con que te vas a sentar ¿sí? acá lo único te soy sincero acá la diáspora el único problema es con el genocidio armenio es un trauma que no tenemos superado entonces si se habla de genocidio no se habla de genocidio parece que lo más importante que puede pasar ¿no? tal vez es un un tema pendiente en realidad de la diáspora con Turquía más de que de Armenia porque Armenia también lo sufrió a ver todos los que se escaparon de la occidental se fueron a Armenia digo la vivió ¿cuántos años? ¿cuántos pibes sin padre huérfano llenos de orfanatos en todas las regiones ¿no? del sur de Armenia en Yerevan esos alguien de malaria de ver a ver Armenia también la sufrió eso hay que ser realista digo pero acá como que tenemos dos hilitos y es la única prioridad que tenemos entonces condicionamos todo con eso y tampoco está no sé si está tan mal porque la diáspora la verdad que nosotros somos somos consecuencias de ese genocidio yo por eso Armenia dice no vamos a poner el tema del genocidio en la mesa porque si no nunca vamos a tener relación diplomática o comercial o lo que sea porque llega a un punto donde nosotros estamos dependiendo de un hilo en todos los sectores gas solamente de Rusia NAFTA solamente de Rusia se te corta la relación con Rusia y que haces estamos totalmente aislados pero totalmente aislados o tenemos que encontrar idioma con Irán que tenemos por lo menos buena relación con Irán pero está mal visto por Occidente tener relación con Irán y vos tenés relaciones con Irán vos tenés relaciones con Irán y después Estados Unidos te empieza a poner restricciones y yo conozco miles de casos de personas que tenían emprendimientos que no podían que tenían emprendimientos relacionados con Irán y que no podían arrancar porque tenían la presión de Estados Unidos y estamos hablando de miles y miles de dólares no eran emprendimientos de pymes eran emprendimientos posta es un mercado gigante son 70 millones de habitantes tiene gas tiene nafta tiene todo lo que quieras es una potencia comercial que no puede explotar porque obviamente tiene las sanciones pero el día que levanten las sanciones o que China realmente pueda transar con Irán Irán es una potencia hasta hasta la revolución de 1979 en Irán Irán era potencia era más potencia que Estados Unidos era más caro el real iraní que el dólar y es un mercado gigante pero ahora o si no tenemos relación con Irán o no podemos tener relación con Turquía y menos con Rusia a través de Georgia quedamos aislados entonces tenés que encontrar un idioma con Turquía lamentablemente lo odio pero tenemos que encontrar un idioma un contacto por lo menos algunos tips para tener una relación y como vos lo decís a ver en perspectiva mirando lo positivo digo Armenia está rodeada por potencia porque Turquía es una potencia Irán es una potencia digo si Armenia encuentra gira el reloj y encuentra justo donde encajar o como proveedor de algo tiene a Rusia también Armenia cuando perdón cuando empiezan a exportar tomates a Rusia en Armenia empieza a faltar el tomate más o menos digo hay mercados fuertes Armenia se puede posicionar en muchos aspectos y yo también voy por la esa es me parece que tiene mucho para explotar y que desde las diásporas tenemos que empezar a ver de la viveza y lo comercial en el campo turismo hay un montón de cosas que no están explotadas y no es que tenés que totalmente de acuerdo tampoco se embolsar miles de millones yo creo que empezando con algo normal ahí se puede crear cosas interesantes totalmente de acuerdo pero cuando dependés de un solo país es por eso que yo te digo por más que sea Rusia que sea pero por ejemplo ahora el duro está cayendo o imaginate si Rusia invade Ucrania imaginate con solo eso imaginate entramos en un caos y yo creo que ahí se nos complica también a nosotros porque también ¿sabes cómo aprovechan todos? porque Rusia va a estar concentrada en otro lado entonces o sea no va no va a movilizar no va a sacar tropas ni nada pero no te va a desembarcar todo lo que nosotros sabíamos que desembarcaba por eso cuando yo digo que estaba bien el multilateralismo que proponía Pashinyan todos me dicen ah me titan de oficialista y todo lo que quiera pero yo estoy totalmente a favor del multilateralismo cuando nosotros en 2013 ser Sarkisian da un giro inesperado y corta toda relación con la comunidad europea y se une a la unión euroasiática ahí pasamos a ser un títere pasamos a ser un títere de Rusia bueno pero para ahí hay que decirlo no dependió lo llevaron un fin de semana le dieron firmá esto porque se te complica estaba todo encaminado para estar para la unión europea y lo llevaron pero si vos tenías una buena una fuerte relación ya entablada con la unión europea no te iba a pasar eso porque vos decís ya tengo muchos tratados avanzados ya con la unión europea pero los retrasamos los retrasamos los retrasamos y pasó eso pasó que cancelamos pusimos todo en un freezer y ahora hay que revivir esa relación como decían también para justificar un poco si decís que tenés tan buena relación con Rusia Sarkisian ser Sarkisian porque se lo llevaron y quisieron firmar ese tratado el único el único que tiene una buena relación personal es Kocharián porque son líderes que se gestaron juntos en el momento de la caída de la unión soviética se conocen personalmente pero seguramente entienden cierto idioma no no pero es una sola descripción no digo una descripción ya sé pero pensás que una relación personal una relación personal puede salvar un país o sea vos pensás que si yo leo si yo tengo una relación personal con vos y no sé necesito de la ayuda de tu radio no sé implica toda tu radio toda la gente de tu radio toda la infraestructura de tu radio vos harás lo posible para darme la mano pero si no le conviene a tu radio no me vas a darme la mano por más que sea mi mejor amigo si lo pensás así entiendo lo que me decís vos decís la relación no va a a potenciar a potenciar una ayuda va a ser como una autopista podría perdón podría ser como una autopista pero yo entiendo lo que vos decís en el mundo no te va a desembarcar todo porque es amigo eso no existe el condicionamiento perdón pasó con perdón pasó con Erdogan y a Liev Erdogan desembarcó todo y hoy es una provincia de Turquía hoy no sé todo lo que dice Turquía le tiene que decir que sí o sea los condicionamientos existen en Azerbaiyán hay tantas banderas de Azerbaiyán como de Turquía o sea en las puertas de las casas ponen banderas de Azerbaiyán como de Turquía ahora cuando decían que si no si estuviese Cochicharían Putin no le vende armas a a a a a a a a va a perder un mercado de 15 millones 15 mil millones de dólares es absurdo yo no me creo esa yo prefiero no tener oligarca no tener mafioso no tener corrupción en el gobierno tener un gobierno inexperto como lo que tenemos ahora pero con buena voluntad y como vos decías antes que no es poca cosa que que es un tipo que vos lo ves que está salido de la calle no es poca cosa Leo no es poca cosa lo que pasa es que porque en ese mundo de la política los tipos se respetan se entienden porque son de la política cuando viene un outsider y que todavía tiene que aprender un montón de cosas y ahí ahí se fallan en comunicación en formas en estrategia en muchas en muchas situaciones te entiendo y pero yo me siento más yo si me ponés una mesa como ciudadano está perfecto sos un ciudadano que vive para el puesto y vos me decís pero claro no es casualidad que haya ganado después de la pandemia en la guerra no igual y ganó con mucha diferencia a mí también hay otra cosa que me hace que me hace ruido pero bueno ahí por ahí vamos a disentir el tipo perdió la guerra ¿no? después fue a una elección y la ganó pero en el momento de vos sentarte con alguien hablamos de Alie hablamos de Rusia hablamos de Turquía sos un tipo que ha perdido más allá que tu pueblo te volvió a apoyar es condicionante eso me parece también a todo lo que está pasando no es sencillo no es sencillo es una descripción me parece pero te entiendo te entiendo lo que decís te entiendo lo que decís es el discurso que usa la oposición de ser un líder pero te juro que son pensamientos míos no leo lectura de oposición te entiendo pero es el discurso que usan ellos ya sé que no lo decís vos por eso casi te uso un insulto pero yo sé que no lo decís por eso pero el tipo cuando tiene el apoyo de su país de su pueblo te da un poco más de fuerza bueno la gente me sigue apoyando después de la guerra y después de la pandemia que en dos años hace miércoles a cualquier líder una pandemia una guerra una crisis económica cuando empezó a caer el rulo y todos decían que no Armenia va a caer en bancarrota y se mantuvo estable dentro de todo Armenia económicamente obviamente yo no soy un economista no soy una de esta política pero se mantuvo estable ¿entendés? la inflación un poco de inflación hubo ¿no? 8 o 9% hubo un poco de inflación pero después de una guerra después de una pandemia no fue la hiperinflación de Alfonsín ¿entendés? fue un número bastante digamos relativamente razonable no, no se entiende en todos lados del mundo en Estados Unidos también se devalúa o sea lógico la moneda tiene inflación se devalúa bueno son lo que sucede en la economía los ajustes los autoajustes que van sucediendo y esos autoajustes dejan afuera del mercado laboral y de consumo y de vida de un montón de gente pero bueno ya faltan pocos minutos me parece que hicimos un lindo y interesante análisis fue un lindo ida y vuelta contame esta semana vos me hiciste un comentario de la corte europea contame un poquito esa noticia y después cerramos con algo más no, yo pensé y me ibas a decir por lo que pasó ayer que ayer viste que hubo un enfrentamiento entre Armenia y Azerbaiyán en la corte europea y fue a favor de Armenia 54% a favor de Armenia 56% a favor de Armenia 14% en contra y 16% de votos nulos creo que hubo algo así y los votos en contra obviamente de Armenia fueron a Azerbaiyán los representantes de Azerbaiyán los representantes de Turquía un holandeste o no sé qué más y el representante de Armenia de la oposición pensé que te referías a eso que un tipo que supuestamente representa los intereses de Armenia que el gobierno de Armenia lo manda en representación y vota en contra de Armenia y escuchala el 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 digo el nombre que es representante de de Badimuneng que es una alianza acá en Armenia de la oposición de Ser Sarqisian dice que no votar a favor de las resoluciones de la de la corte europea era votar a favor de Nicole Pashinyan imaginate la abstracción ese tipo lo tienen que deportar a ese tipo lo tienen que deportar a ese tipo por votar en contra de Armenia no era que era un voto a favor de Pashinyan un voto a favor de Arzaj a favor de en contra de Cervellán y el tipo votó porque dice no en Armenia vivimos en la dictadura de Pashinyan pensé que te referías a eso y no no pero quería comentarlo comentarlo que tenemos tipos así en la oposición como Haykma Villanian como Ser Sarqisian bueno como Van Etzian como muchos otros nombres más que no voy a dar pero pensé que te referías a eso cuando me preguntabas Hablando de política también acá estuvo Rubén Bardañán también está haciendo su recolección de votos estuvo reunido con todos los dirigentes de la IARA e hizo su viene a buscar votos viene a buscar apoyo A mí tipos como Rubén Bardañán o como Armand Tatoillán si es como se comenta acá que van a hacer un frente o un partido político a mí me encantaría me encantaría y quiero escuchar sus propuestas porque son tipos que tienen mucho mucho amor por la patria mucho amor por son muy muy patriotas los dos Armand Tatoillán es puedo decir un héroe sin capa y Rubén Bardañán también es un benefactor que hizo mucho por Armenia que hace mucho por Armenia y me parecería interesante si no se contamina con la oposición con gente de la oposición que como te dije para mí son son anti-armenios muchos Armenia necesita influencias de otra de otra índole y son apolíticos a mí me gusta eso que sean apolíticos ¿entendés? y no me pareciera que ellos formen un frente y sean una oposición saludable si es que van a hacer oposición o van a hacer alianza que sean una opción que sean una opción más que sean una opción a mí me cabe esa esa opción ahora Armenia en cuanto a mercado a todo eso va para es de derecha Armenia digamos no es socialista no es un país socialista no ahí ya tendría que entrar una esta es para debatir la próxima pero te lo tiro derechos sociales en cómo va encaminado para ciertos lados cómo va la producción pero me parece me parece que para el capitalismo armenio es una muy buena opción para invertir por eso te digo pero después después debatimos debatimos filosóficamente sobre eso che hay teatro contá un poquito qué onda Armenia en invierno por ejemplo en esta opción bueno la vida cultural en Armenia ya sabes es muy rica durante ahora durante el invierno no sé fuimos a recitales de música con los chicos a teatro la vida cultural al armenio no le gusta quedarse en casa ahora vas con no sé cuántos grados hace menos todos grados ves a la gente caminando paseando por las plazas por la diagonal o cerca de la ópera hay vendedores ambulantes hay ferias la verdad que la vida se sintió poco la pandemia o ahora que estamos los números están creciendo desde si hubo dos mil contagios y seis muertos también la proporción está dentro de todo bien pero lo que sigue olvidate de Sputnik olvidate de vacuna el armenio es inmortal no ojo ahora hay diferentes formas de presión para que la gente se vacune por ejemplo no te dan trabajo si no estás vacunado o tenés que presentar ahora cuando no son restaurantes tenés que presentar el código QR para entrar si no no podés entrar hay diferentes formas de presión para que la gente se vacune y por lo menos está haciendo efecto creo que ya llegamos un 40% de gente vacunada que no es medio medio porque tenía hace poco era 15% 28% 28% no no vos decís totalmente vacunada no yo estoy hablando de una vacuna al menos no no al final escuchá podés laburar de periodista porque vos también decís algunas cosas no decís pero pero no voy a invitar significa se van a dar la segunda también está bien está bien bueno allí primero me alegro charlar tanto tiempo con vos porque eso me encanta me encanta que podamos seguir entendiendo nos por supuesto sos uno de los referentes argentinos en Armenia y la gente le encanta que vos porque también tenés esa visión de argentino ese Dakarion que tenemos nosotros así que bueno la gran diferencia que tenemos boca river que eso no lo vamos a zanjar nunca pero bueno es importante que cada uno algo nos tenía que separar algo teníamos que ser complementarios ahí está ahí está Haji te quiero ¿sabés? mandar el saludo a los chicos idem dale y bueno gracias gracias por tu tiempo a vos fuerza y yo de acá voy a hacer fuerza para que vayan muchos Armenia vayamos vamos a invertir vamos a ayudar a quien corresponde y yo tengo la idea de que se invierta y gane en plata en Armenia que no sea una dadiva ¿entendés? pongo un paréntesis ahí para Forbes Armenia es uno de los mejores países para invertir así que que los empresarios lo tengan en cuenta bueno mandame esa nota y la distribuimos Adios muchas pero muchas gracias señoras y señores más que interesante nuestro invitado con todos sus matices nos ha presentado la actualidad de Armenia Mika Yushinsky gracias por la operación técnica los dejo buen fin de semana viva Armenia viva Argentina